Oh, no sé por qué si tú tienes tu marido me llama a mí, es que tú eres perra nada más. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra. 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 Mira loco, tu mujer una perra. Maldita perra de Inglaterra, cuando fuma hierba, tira piedra. Y yo no tengo perla, yo tengo un peñón. Yo la debo por lo bien con el cacón. Tú en el trabajo y ella encima te vi. Cuando en cuatro le di, fue que se puso pa' mí. Pero hay tan perra que no lo hace por dinero, ya le ha dado el correntero y anoche le dio el juzguero. Loco, yo lo siento que te casaste con ella, pero lamentablemente está muy buena. Sí. Loco, yo lo siento si la perra no contesta, porque en este instante está mamando niema. A mí me gusta porque ella es perra, una chamaquita loca. Que le gusta que le dé bien duro y que le muerda la boca. A mí me gusta porque ella es perra, una chamaquita loca. Que le gusta que le gusta que le dé bien duro y que le muerda la boca. Mételo, sácalo. Que heavy se te va Mételo, sácalo Que heavy se te va Y mételo, sácalo Que heavy se te va Mételo, sácalo Que heavy se te va Por perra Loco, tu mujer, una perro, una diabla Se pone caliente y se me sube encima Desde que a Tommy habla Arriba tengo un parisito Pa' que ya me prete su culito Lo puso y se le fue todo suavecito Me lo da y yo le repito Le gusta el lento y bien rapidito Parezco un imán porque no me le quito Y me dicen que ella tiene un Pokémon Pestado, Pokébola Así que tenga más cuidado con su señora Que ella no es una pistola Pero le encanta como te la soba Lo bueno es que lo coge toda broma, broma Loco, tu mujer, una perro, una diabla Se pone caliente y se me sube encima Desde que a Tommy habla Loco, tu mujer, una perra 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 Loco, yo ando con mi tenis por la para Fumando marihuana, me dice que lo que pasa Ey, loco, yo ando con mi tenis por la para Fumando marihuana, me dice que lo que pasa Ey, loco, soy vacilin' con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé. Loco, soy vacilin' con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé. Me dijeron que tú eras menor, que yo era mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos. No quiero tener colo con esta situación, como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo. Que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra. Loco, tu mujer una perra, perra, le quiero dar un poco y me la pide entera, el ladrico se comporta como una fiera, y mueve ese culo como ella quiera. Es que ella es una perra, una diabla, está mala, que me hace mojar cuando me habla, no se cansa y to' la noche me pide tabla, se porta mal y como una perrita me ladra. Tu mujer es una perra, tu mujer es una perra. Yo le quiero meter un poquito, pero ella la quiere entera. Tragona. Loco, tu mujer una perra. Loco, 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 loco. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra, haciéndolo bacano, pa' lo chico bacano, hasta mi otro güey, iluminari, yo no el castillo, el mati, el supernado, el supernado, el iluminari, bacanamente bacano, díselo yo, ser tu güey, a ti te juero.